RDP RDP en Windows nos sirve para igual administrar nuestros servidores pero mediante una interfaz gráfica también nos va a permitir para nos puede permitir la transmisión de archivos podemos especificarle que conecte un disco duro o nosotros creamos un disco duro virtual y adjuntarlo, especificárselo al archivo de configuración y lo que va a hacer es compartir ese disco duro con el servidor en caso de que quisiéramos compartir alguna información con el servidor o extraer información del servidor la característica principal es que por defecto se cifra la conexión de punto a punto con un algoritmo descifrado de Microsoft por defecto, tiene clientes multiplataforma y en la configuración tenemos tres niveles de seguridad uno es de plano no permitir conexiones por RDP permitir las conexiones y también lo más importante y lo que tenemos que habilitar es la conexión pero con el Network Level Authentication ¿qué nos va a permitir esto? pues que se nos pida una contraseña para poder ingresar por RDP y bueno esto se puede gestionar con el grupo Remote Desktop Users que es local en los servidores y en este grupo podemos decirle que usuarios tienen permitido acceder al servidor o incluso que grupos por defecto administrators pertenece a este grupo y no se puede quitar de ese grupo administrators y bueno configuraciones comunes de RDP pues tenemos el puerto igual la dirección de escucha preferiblemente ligarla a una interfaz local y podemos especificar las políticas de contraseñas para añadirle como la capa de seguridad que sea compleja todo lo que habíamos visto optar por la longitud y en cuanto a la conexión que sean solo clientes autorizados o sea clientes que conozcamos esto lo mencionaba Manuel que sean puede ser por IP o por el nombre del equipo que van a ser los que van a tener permitido ingresar a a nuestros servidores